Basura y alcoholismo Cúmulos de pestilencia en la que los mismos encargados de recoger los desperdicios se convierten en cómplices de aquellos que como este embriagado sujeto se dispone a orinar en la vía pública Arrebatos que convierten los alrededores en zona picante Este delincuente que no llega a los 18 años acaba de divisar a su víctima La sigue pero en el camino coordina por celular con sus cómplices Al llegar a la esquina de la calle da rienda suelta a su estirpe criminal Saltan como fieras a la presa sus amigos Este otro ladrón huía con su botín Pero fue capturado por un grupo de estibadores hartos de convivir con el desorden Para el alcalde de La Victoria se ha sobrepasado todo tipo de convivencia El hecho de que se hayan tenido que matar como dos millones de ratas cuando se hicieron las obras del tren eléctrico te indica por qué la rata prolifera de esa manera porque hay comida La parada sobrevive gracias al cuestionado avias corpus del no ratificado juez Malson Urbina Fallo que es revisado por el Tribunal Constitucional Lleve su curanto en el mano de Corveche Aunque hay también quienes resisten al cambio y dicen que todo tiempo pasado fue mejor ¿Cuánto ganaba al día por ejemplo? 150, 120 Y ahora 40, 60 soles El comercio dentro del mercado continúa La dirigente Ida Ávila dice que no son responsables de lo que ocurre afuera No somos responsables de la basura que hay a los alrededores de los borrachos que se encuentran, de la delincuencia porque esa es responsabilidad de la municipalidad Carlos Aguilar, abogado de los comerciantes insiste en que la ley los ampara que por ser un terreno donado puede aquí levantar otro moderno mercado Lo llamarán Luis Canepa en honor a la familia que se dio parte de su herencia para los comerciantes en 1945 La inversión asegura es de 80 millones de dólares Estoy seguro que de repente con esta gestión municipal ya no se puede hacer pero con el próximo alcalde que va a entender que la parada tiene que ser una parada moderna La modernidad debe ir de la mano de la ley Como está ahora la parada y sus alrededores solo es visible su lado más oscuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!